¿Qué tal amigos de YouTube y de Facebook? Bueno, en esta ocasión estamos con una moto, 250Z Vean, aquí está la moto Es una moto de un amigo que está ahí en el grupo de Waxat Ahí por si alguien quiere estar en el grupo, ahí dejo el link del grupo Y pues bueno, lo que le pasó a su moto fue que la cadena de distribución se echó a perder, amigos Y estuvo rozando un poco aquí, vean Estuvo rozando un poco aquí Y pues ya cuando destapamos el motor, pues nos encontramos pues algunas otras fallas, ¿no? Como la del cilindro Tenía aquí este Bueno, todo esto es parte de lo que se le echó a perder, vean El cigüeñal estaba bien, pero pues él lo quiso cambiar para pues ya estar un poquito más este Pues más seguro con la moto, porque pues ya es una moto que ya trae más o menos ¿Cuánto kilómetros que me habías dicho acá, no? 150 150 mil kilómetros trae esta moto y pues no la habían destapado Y vean, hasta ahorita pues le ha aguantado Entonces la caja pues también estaba, no en muy buen estado, pero digamos que a un 30% de vida todavía estas refacciones Aquí está el cilindro, vean Y pues de una vez vamos a cambiar todo, no vamos a cambiar válvulas Vamos a cambiar lo que es cigüeñal Juntas El kit de cilindro Válvulas La caja de velocidades Los valeros de la caja Retenes Balancines Vamos a cambiar el árbol de levas Las pastas de cloche Y las guías Las guías junto con la cadena Y pues es ahorita lo que vamos a hacer amigos Vean aquí ya tenemos la parte del motor ya desarmada Vean aquí está totalmente desarmada Vamos a armar desde cero Vamos a ir metiéndole ahorita los valeros para empezar Y pues ahí les voy comentando un poquito de lo que vamos a ir haciendo Bueno aquí como pueden ver amigos ya colocamos lo que son los valeros Vean aquí ya están los tres valeros El del balanceador Y los dos de los ejes de la caja de velocidades Entonces ahorita lo que yo voy a hacer es poner el cigüeñal Voy a colocar el cigüeñal junto con el magneto Para poder colocar nuestra caja de velocidades Yo así lo armo Y así alguien lo arma del otro lado Pues es igual es lo mismo Pero yo me acomodo más de este lado Entonces ahorita lo que voy a hacer es eso Este colocar mi cigüeñal Para colocar la caja de velocidades Bueno aquí de esta forma como ven ya tenemos el El cigüeñal colocado Nada más es de ponerle tantito aceite Ahí al valero y también al cárter Y pues ya lo Debe de entrar suavecito Aquí como pueden ver pues entró suavecito Y pues ya está ahí este haciendo su función Vean Aquí esta función es la que hace el cigüeñal Subir y bajar el pistón Vean ahí está Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle el magneto Sobrepuesto nada más Y voy a poner la caja de velocidades Aquí como pueden ver amigos pues ya lo tengo colocado el magneto Así nada más está sobrepuesto No lo voy a colocar nada más es para poner la caja Y cerrar el motor Y ya ahorita al final Bueno no al final Pero antes de armar la moto Pues ya voy a colocar la cadena de distribución Para poner el pistón La camisa y la cabeza Y pues bueno Yo así lo Les repito yo así lo trabajo Y pues si siguen así el proceso Pues les va O sea va a quedar bien No no hay problema Entonces ahorita lo que voy a hacer es voltearlo al revés Para colocar mi caja de velocidades Bueno amigos aquí como pueden ver Pues ya colocamos lo que es la caja de velocidades Ya nos falta sincronizarla Vean aquí ya también colocamos el tambor selector El cigüeñal Y nada más vamos a sincronizar la caja Y vamos a poner la tapa Bueno amigos aquí como pueden ver Ya colocamos lo que es Pues las horquillas Y ya está la caja funcionando Vean aquí está Ya está funcionando Ya está el tambor selector Ya colocamos la junta Y ahora lo que vamos a hacer Pues es colocar la tapa de aquí arriba Para pues ya cerrarlo Y ya empezar a armarlo de arriba Bueno amigos ahí como pueden ver Pues ya colocamos lo que es el cigüeñal La caja de velocidades Vean ya está Y pues todo está este Deben de ir viendo que aquí gire Pues sin atorarse nada Vean como este gira Así muy suavecito Y aquí también está girando bien No está quedando nada atorado Igual ya probamos la La pata de arranque Vean aquí la pueden colocar así Y darle Y pues vean ahí se ve Como si está accionando Vean Está accionando Entonces no Tampoco no está dura Ni Regresa blandito Vean O sea tienen que ir viendo que Que vaya quedando este Pues no flojo No Sino que no se atore nada Vean aquí el cigüeñal También está Este Ese golpeteo que se oye Es porque está pegando Con el Balanceador Ahorita que lo pongamos a tiempo Pues ya no va a pegar Pero aquí si se dan cuenta Pues está muy ligero Vean Se puede mover con los dedos fácilmente Y de este lado Pues también tenemos Nuestra otra flecha Que sería la La secundaria Tiene un poquito de juego Hacia adentro y hacia afuera Que es normal Para que Pues entren y salgan los cambios No deben de quedar Totalmente duros Y vean Pues también se mueve Con facilidad Aquí pues le faltan Todos sus retenes Ahorita ahí los tenemos por allá Vean ahí están Ahorita lo vamos a ir armando Y pues bueno Ahorita lo que vamos a hacer Es poner el La camisa con el pistón Para allá poner la cadena De distribución Y pues también vamos a cambiar Las válvulas Ahorita las tenemos por aquí Vean Vamos a cambiarlas Y pues ya es lo que vamos a hacer Ahorita Ahorita les sigo ahí comentando Ahí un poco De lo que vamos haciendo amigos Y pues muchas gracias Aquí estamos Bueno amigos Aquí como pueden ver Pues ya colocamos Lo que son las válvulas Bueno apenas vamos colocándolas Ya colocamos sellos Vean ahí están los sellos Aquí está el motor Ya vamos colocando válvulas Para poder montarlo Más o menos llevamos unas Una hora y media Más o menos en el armado O dos horas más o menos A lo mucho Y pues ahorita ya nomás Poniendo las Colocando lo que son las Válvulas Vamos ya a colocar el cilindro Ahorita la vamos enseñando Como Como vamos Y pues más o menos Son unas cuatro horas Ahorita que Que montemos el motor Igual les enseñamos Como quedó Y pues hay cualquier cosa Que estamos Si necesitan algún trabajo Ahí dejo mis datos En la descripción del video Y pues muchas gracias A todos los que están viendo El video Y a los que se suscriben Bueno amigos Aquí como pueden ver Pues ya colocamos Lo que son las válvulas nuevas Vean ahí están Aquí Ahí están vean Ahí están las válvulas nuevas Acá de este lado Pues están las que Pues ya Traía la moto Vean Aquí se ve luego Luego como están Ya más este Carbonizadas Bueno están carbonizadas Más bien Aquí estos sellos Pues son los que traían Las Las juntas No vayan a empezar Allá a decir Que no le puse los sellos O así no Porque Acá están los sellos Viejitos Miren Porque ya ven Que luego en todo Empiezan ahí a A comentar Pero bueno Hasta ahorita vamos bien amigos Vamos este Ya terminamos Lo que es la cabeza Vamos a colocar Ya la camisa Y el pistón Y vamos a colocar Ya la cadena De distribución Que tal amigos Bueno aquí ya Como pueden ver Ya colocamos Lo que es el Cilindro Junto con el pistón Vean aquí queda La In Queda hacia el lado Donde va el carburador Así debe de quedar Y Pues ya colocamos Esta parte Ya nada Vamos a colocar La cabeza Y vamos a empezar A apretarla Para ponerla a tiempo Bueno amigos Ahí como pueden ver Pues ya colocamos Lo que es El cilindro La cabeza El árbol de levas Y ya colocamos El tiempo Vean ahí está Está Bueno aquí no he puesto El magneto Pero Aquí la cuña Del cigüeñal Pues está marcando Arriba Y aquí estas dos marcas Van aquí a los lados Y el punto Arriba Aquí está el punto Vean aquí está el punto Entonces así es como Ya está Esta moto a tiempo Vamos a terminar De armarla Y este Y ahorita les enseñamos Que tal quedó ¿Qué tal? ¿Qué tal?